A José Nito, me falta también a mí, me falta la mía Caro, y quiero ver la bancherita, pero allá se los tengo apartados, así que muchas bendiciones a mi bebé, por esta confianza que me ha dado, y que Diosito me la bendiga, y que bendiga a todos, a todos los que le han mandado. Gracias, gracias, bendiciones, bendiciones. Gracias, bendiciones. Sí, gracias a José Nito, no la he visto, dicen que está en la casa, no sé, tal vez viene más tarde, si viene más tarde la doy, y si no, se la voy a dar hasta, si no vengo mañana, voy a venir hasta el día. No, y si no, se la puede dejar con Lucero, no, con usted se la puede dejar a José Nito. No, pero no es que no es que va a venir, a los cuales que. No es que no va a venir, yo estuve hablando con él, pero no es que se sentían mal. Ah, pues muchísimas gracias, a todos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, don Dimas, gracias. Gracias, don Dimas, gracias. Ya sabe, ya sabe, chicos. Sí, sí. Ajustamos, a la orden. Bueno, gracias a todos, ¿verdad? Gracias a la próxima, gracias, saludos. Bueno, gracias por este obsequio, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿verdad? No me lo esperaba, pues... Ahí está, muchísimas gracias. Se le agradece muchísimo. No me ha suelto, niña. ¡Ey, mire, ven! Se le pongo un poco de la mancha. Sí, así le distrajo, ¿verdad? ¿Y eso? Esa es la prima, ¿verdad? No, está buena, esa es excelente. Ahí hay una parte de la segunda, ¿verdad? Y eso es. Eso es excelente. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la otra? Todo el ladito, la colaboración. ¿Cuál es la otra? ¿Vale a su canción? Todo el ladito. Allí, todos le quedan empieza a ver la casa que es. No, yo ya sé. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y le ponemos el más fuerte pero no sé qué pasa claro claro y el que no sirve para transmitir y para subir vídeos y es una que me gusta Ponele modo avión un ratito Ponele 10 segundos 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 Ponele 10 segundos